Miles de millones de personas sufren de problemas de tiroides y no lo saben. Usted mismo podría ser una de esas personas si está cansado todo el tiempo, sufre de sobrepeso, falta de sueño, depresión, uñas quebradizas hasta pérdida del cabello. Esto sin mencionar el estreñimiento, la hinchazón, la sequedad de la piel. En otras palabras, si su tiroides no funciona, todo se descontrola. Ahora, por el contrario, si su tiroides está saludable, se va a sentir muy bien, saludable, joven y lleno de energía. De manera que en el video de revelar cómo se puede curar una tiroides con tres pasos muy sencillos para hacer que usted se sienta saludable, con energía y libre de enfermedades. Un cordial saludo a todos. Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. Los problemas de tiroides son mucho más comunes de lo que creemos. Yo diría que uno de cada tres de nosotros tenemos la tiroides un poco más lenta de lo normal. De hecho, en muchas ocasiones no se puede diagnosticar un problema de función tiroidea porque los resultados de laboratorio salen normales. Recuerde siempre que lo que manda en su cuerpo son los síntomas. De manera que en el video voy a revelar cómo se puede curar una tiroides en tres pasos muy sencillos para hacer que usted se sienta saludable, con energía y libre de enfermedades. Número 1. Alimentos que no debe comer. Su tiroides, aunque no lo crea, es muy sensible a ciertos alimentos. Este es uno de los motivos por el que uno se puede sentir muchas veces cansado después de comer, por ejemplo. Es posible que esté consumiendo alimentos que estén bloqueando su tiroides si usted todavía no lo haya notado. El primero de estos alimentos es el famoso trigo. Si usted presta mucha atención, es posible que haya notado cómo uno se siente cansado después, incluso hasta de desayunar con bastante pan. Si usted limita su consumo de trigo, es mucho más fácil que su tiroides pueda funcionar, pueda volver a la normalidad. Mi primera recomendación es que evite los productos que tienen trigo, lo que tiene gluten, todo lo que pueda bloquear su tiroides y empeorar su condición. Entonces, panes, pasta, galletas, pizza, todo lo que contenga trigo. El segundo grupo de alimentos que es muy bueno eliminar o por lo menos reducir son aquellos alimentos que bloquean la tiroides. Alimentos que se llaman goitrogénicos. Son incluso verduras que muchas veces no imaginamos que puedan bloquear la tiroides. Así que alimentos que sobre todo sean verduras crucíferas. Verduras como el brócoli, el repollo, el coliflor, la col de Bruselas, incluso hasta la soja o la soya, como se veía en su país, bloquean la tiroides. Estos todos son alimentos que pueden bloquear su función y obviamente le van a producir otros síntomas que después van a dar justamente en un hipotiroidismo. Así que evite todos esos alimentos y intente no consumirlos en lo absoluto. Ahora, el tercer grupo de alimentos que es muy bueno intentar evitar es el agua, que sobre todo viene de grifo o de la pila, como se dice en algunos países. No sé si sabía, pero la mayoría del agua tratada muchas veces contiene flúor, un mineral, un ingrediente que es un disruptor endócrino. O sea, disrumpe o interrumpe la función de la tiroides. El cloro es otro elemento que se utiliza muchas veces para purificar el agua que también puede inhibir la absorción de yodo. El yodo es un componente central que se encuentra en las hormonas tiroideas y que hace con que usted pueda verdaderamente funcionar. Si no hay yodo y encima usted está tomando agua que tiene cloro y flúor, pues entonces obviamente las cosas se van a complicar. Así que tome agua filtrada, agua que por lo general no contenga cloro o flúor que pueda dañar su tiroides. Número 2. Alimentos que debe agregar a su dieta. Como usted puede ver, la glándula de la tiroides obviamente es muy sensible a los alimentos. Es sensible a los alimentos que la bloquean, pero también es sensible a los alimentos que pueden ayudar a que ella se cure y funcione. El primer alimento que de lejos es uno de los más importantes en este video son las algas marinas. Las algas marinas son la mejor fuente de yodo natural y pueden ayudar a prevenir muchas deficiencias que alteran la función de la tiroides. Vea, la causa más común de hipotiroidismo en el mundo es la deficiencia de yodo y la forma más sencilla de curar esta condición se hace simplemente tomando algún alimento que tenga yodo. De modo que yo les sugiero que busque algas marinas, bladderwrack, kelp u otros ingredientes que contengan yodo que puedan favorecer el funcionamiento de su tiroides. El segundo grupo de alimentos que se tiene que considerar son los alimentos que sean ricos en probióticos. Los probióticos son básicamente bacterias extremadamente importantes para la tiroides y no mucha gente lo sabe. Vea, un sistema digestivo saludable tiene que estar lleno de bacterias buenas. Bacterias que puedan proporcionarnos vitaminas, ayudar a absorber minerales y obviamente mejorar también la respuesta inmunológica en el revestimiento intestinal de todo el cuerpo. La causa más común de hipotiroidismo está relacionado a nuestras defensas. O sea, muchas de las defensas que tenemos en nuestro intestino están presentes y se ven relacionadas a la flora probiótica. Lo que yo les sugiero es consumir algún probiótico que lo pueda ayudar a mantener el sistema intestinal saludable, reducir los problemas de defensas o incluso los problemas contra la tiroides y equilibrar sus bacterias en todo su sistema digestivo. Muy, muy, muy importante. Número tres, necesita suplementos. Los suplementos son una parte muy importante de la salud de nuestra tiroides. De hecho, son tan importantes que yo he visto como cientos de pacientes con hipotiroidismo se pueden curar por completo simplemente con suplementos y una buena dieta. Entonces, por ejemplo, el yodo. El yodo es la causa número uno de hipotiroidismo en el mundo y sin embargo, su médico muchas veces no se lo va a recetar. Lo que yo les recomiendo en este caso es que se encuentre una fórmula con algas marinas de buena calidad en forma de suplemento que no le dé ni mucho yodo ni poco yodo de lo que necesita. Una cosa que hay que tener en cuenta es que obviamente tiene que haber una necesidad básica y un equilibrio en el consumo de yodo y no se puede consumir así nomás porque sí siempre y cuando uno tenga un suplemento. Eso sí puede ayudar. El segundo mineral es el selenio. El selenio es importantísimo en un suplemento que puede ayudar a la tiroides. La tiroides, solo para que usted tenga una idea, es el órgano que tiene el mayor contenido de selenio en todo el cuerpo humano. Así que ya puede imaginar lo importante que es el selenio para esta glándula. El yodo y el selenio son necesarios para la producción de la hormona T3 y T4. Son hormonas de la tiroides que hacen con que uno verdaderamente no sienta los síntomas de problemas con la tiroides. Así que muy importante. 50 microgramos de selenio al día ya es suficiente. Y la última fuente de suplementos es una hierba, el ashwagandha. El ashwagandha es conocida como una hierba adaptogénica que no solamente ayuda a que el cuerpo pueda responder al estrés, sino también a mantener sus niveles hormonales de tiroides en equilibrio. Muy importante porque esta hierba reduce el cortisol, equilibra los niveles de T4 y T3 y ayuda a mejorar esta glándula 100% de manera natural. Y no se olvide del canal aquí se ve compartiendo los consejeros y señores para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les cierro todo otro video sobre el tema y encontrará información valiosa que podría haber una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.